Hola que tal amigos televidentes, nos encontramos aquí en Almacenes Tropigas, la recolección y esto para llevarles una excelente buena noticia para aquellos que están esperando las super promociones de Almacenes Tropigas Así es verdad, los invitamos a nuestro Tropibazar navideño con excelentes descuentos, verdad, en esta temporada a todos nuestros clientes del 15 al 18 de diciembre, verdad Me pueden decir que va a estar en promoción toditito lo que usted busque, va a estar acá en Almacenes Tropigas que siempre te da más, recuerden que obtener crédito con nosotros es fácil, verdad solamente con su cédula, comprobantes de ingreso, ya sean remesas, colía de INSS o matrícula de negocio, constancia salarial verdad, puede obtener un crédito con nosotros, también les invitamos a que nos visiten y obtengan su crédito ¿Por qué? Porque por la compra de crédito van a obtener un certificado de regalo por una compra adicional de un producto solo en estos días de Tropibazar navideño, ¿por qué? Porque nos merecemos regalar en esta temporada navideña estamos en temporada de amor, reconciliación con nuestra familia, verdad, y regalarnos en Almacenes Tropigas es fácil solo venga, visítenos y lleve su producto, ya sea lavadora, refrigeradora, camas, motocicletas, equipos de sonido y ahora una lunada línea que tenemos en asadores para esta temporada de verano, ¿verdad? Sí, máquinas de hielos, así que venga, visítenos en nuestro Tropibazar navideño del 15 al 18 con horarios extendidos hasta que se vaya el último cliente, porque Almacenes Tropigas siempre te da más Excelente noticia que nos ha dado Rosita Sevilla aquí en Almacenes Tropigas y es que es importante lo que usted mencionaba y es que hay personas también que vienen de visita y dicen, hombre, se me olvidó el regalo para mi familia, pues qué mejor que venga aquí a Almacenes Tropigas Así es, de hecho para regalos también tenemos una línea de pequeños enceres si usted quiere regalar máquinas de coser a las señoras consentidas del hogar también tenemos parlantería que usted puede andar móvil para esas fiestas, ¿verdad? con sistema de carga y micrófonos por aquellos de los karaokes, ¿verdad? Entonces, es decir, Almacenes Tropigas tiene de todo para el hogar La mamá que dijo, mi hijo no me regaló nada el día de la madre el papá que dijo, mi hijo no me regaló nada el día del padre pues ahora dicen, vamos a ver si está Navidad, a ver qué nos viene pues qué mejor que vengan los hijos a buscar aquí estas promociones en Almacenes Tropigas en Almacenes Tropigas, en nuestro bazar navideño, ¿verdad? que están ofertas que revientan solo de temporada de Tropibazar navideño estrenando con Almacenes Tropigas, ¿verdad? ¿Los días que pueden venir? Los días que pueden venir del 15 al 18 de diciembre, ¿verdad? como le decía, horarios extendidos estamos ubicados de Iglesia Recolección, 25 varas al sur Perfecto, agradecemos a Rosita Sevilla por esta buena noticia y para todos ustedes, amigos televidentes, ¿qué esperan? ¡Venga! Y llévese todo lo que necesite Y en nuestro Tropibazar, desde 15 al 18 de diciembre también tenemos lo que son financiamientos en efectivo en el cual le damos hasta 60 días para pagar y por si fuera poco, se quedó sin ese regalo navideño sin todo lo que necesitaba comprar con ese aguinaldo aquí se lo damos con todo el crédito y las facilidades que usted necesita ¡Gracias!